1, 2, 3, 3, 2 y 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